No, lo que les quería mostrar, que no sé si también lo saben, el tema de la rectificativa del promedio, cuando ustedes hacen el administrativo, eso ustedes ya lo sabían, que pueden rectificar el promedio cuando están haciendo el cálculo como lo hace el ANSES para poder llegar a la misma PBU y PSI-PAP. Entonces, cuando hacen el reajuste también, eso es lo que les quería, Jaury, que les mostremos, cuando estamos acá en el judicial, este por ejemplo es con el IF, cuando yo sigo, pongo grabar y seguir acá. Acá, además, este promedio dependiente es el promedio que calculó con el índice del IF, 2966. Pero también, a su vez, el programa también calcula el mismo promedio como lo hace el ANSES, que lo pone acá, 1.803. Entonces, si yo dejo estos 1.803, después va a sacar la PBU, PSI-PAP con los 1.803. Pero también acá se puede rectificar, ¿no, Martín? Claro, supongamos que la resolución administrativa ustedes tienen... Diga 1.900. No, 1.804 con 90. Acá se que rectificaba, ¿no? Entonces, ahí hay que poner los 1.804 con 90. ¿De acuerdo? Vieron que más de una vez nosotros le decimos, bueno, una diferencia de 50, 20 pesos, está bien. Pero está bien cargado, bárbaro. Pero si ustedes no lo rectifican ahí, el percibido no va a ser exacto. ¿Por qué? Porque el ANSES lo hace con su promedio. Bueno, el de autónomo vamos a dejarlo. ¿Cómo? Sí, si el de autónomos tuviese alguna pequeña diferencia, también lo pueden tocar. Pero el de autónomos, por lo general, siempre es coincidente porque son rentas. Entonces, acá lo que hace el sistema, cuando estamos haciendo el judicial, aparte de poner la PBU, PSI-PAP judicial, que sería con el IF, a su vez, también le hace, con el promedio dependiente administrativo, la PBU y PSI-PAP, que son 202, por ejemplo, en este caso es 200, vamos a anotar, ¿no? 202, 650 con 65 de PC y 184 con 15 de PAP, ¿no? Correcto. Ahí también, aparte de hacer el administrativo, también lo pueden controlar acá, el administrativo, eso es a lo que yo me refiero. Por más que hayan pasado por el otro, de cómo lo hace el ANSES, ¿no? Bueno, entonces vamos a actualizar acá. Bueno, ve, entonces lo que yo había rectificado, me lo pone acá el sistema, ¿ves? 202, 650 con 65 y 184 con 15. Entonces, ahí después sí aprieto a ver el procedimiento normal. Ahora este no te lo aprieto, Martín, pues si no te lo borro. No, no, dale, dale. ¿No importa? No importa. Esta es una liquidación tuya, de vez en la noche. Sí, pero no importa. Entonces, al apretar a ver el procedimiento normal, ahí tendría que coincidir. Cuando a veces ustedes dicen que no coincide, pero todo tiene que ver con esta PUP, PC y PAP. Es posiblemente que si ustedes no corrigen también en el judicial, el administrativo y el promedio, a lo mejor acá se lo pone mal. ¿Ves? Ahí yo corregí, me puso 202, 650 y los 184 que me había dado, que supuestamente es lo que cobró la persona cuando se jubiló. Así que por las dudas, corríjanlo también cuando hagan el judicial, cuando le está mostrando el sistema, el administrativo de ANSEE, porque a la vez está haciendo las dos cosas a la vez ahora, en el judicial. Hace el judicial y el administrativo. Para poder reconstruir correctamente este percibido. Igualmente, así todo. A lo mejor empieza bien y a lo mejor, no sé, en el 2014 no les coincide por 10 centavos, 5 centavos. Bueno, ahí lo corrigen, porque los juzgados hasta por un centavo, 5 centavos a lo mejor no impugnan. Pero no es que tienen que corregir todo el mes. Incluso con corregir uno solo, por ejemplo, vamos a suponer en el 2014, acá me dice que cobraba, vamos a poner en febrero del 2014, 6.068,93,56 y es 6.893,60. Entonces yo le pongo 6.893,60, le doy enter y acá le digo, acá arriba, que me aplique los aumentos. Entonces de ahí, sobre ese que yo le cargué, me va a dar los aumentos. ¿Ves que era 7.673,23, me lo transforma en 27? Pero no es que tienen que cargar uno por uno, porque no le coincide por centavos. Lo pueden hacer de esa forma y cuando deja de coincidir, porque a lo mejor más adelante otra vez, por uno o dos centavos no les coincide, lo corrigen y con el botón de aumento se lo va a poner. No es que tienen que cargar uno por uno, es una forma más rápida de cargar. Recibe Martín. Más de dos veces no hay que corregirlo, con Carlos ya lo hemos recopido, aprobado. Incluso vamos a suponer que desde acá arriba, como yo puse estos 202, que es lo que coincide en el C, y así todo cuando yo aprieto este procedimiento normal, este, por ejemplo, no me coincide. Porque en el recibo me dice que cobra, no sé, 1.750, listo. Pongo 1.750 acá, y le voy dando Enter, y ya con los aumentos, coincilian el mes por mes que tanto rompe los juzgados. Pero porque hay muchos que se quejaban que tenían que uno por uno cargar. Recibe Isabel. Sí, yo me quedo la duda. Sí. El APBU P6Pub, si acá está cargada, dice original. Pero nunca tenemos la original, siempre tenemos la del alta. Por eso tenemos que calcularlo nosotros con el promedio. Si vos, Isabel, tocas el promedio en la... Volvé a remuneración, Carlos. No, no, pero espera que yo quería decir algo. Ustedes primero que todo hacen el haber administrativo como lo hace el ANSES. Sí, sí. Rectifican el promedio de autónomo o de pendiente, lo que tengan que rectificar. Y después van a la retroactividad del ADE administrativo. Y buscan el alta. Sí. Que es lo que vamos a decir, Isabel. Y ahí se fijan si les coincide. La PBU P6I, la PBU P6I PAP, que paguense al alta, sí coincide con la que le calculó el sistema. Porque ustedes tienen todo el desarrollo hasta hoy, desde la adquisición del derecho hasta hoy, todo el desarrollo administrativo sería como un rubio histórico. Entonces ahí te fijás y te coincido, ¿no? Que es lo que vos me decís, que vos siempre tenés el haber del alta. Claro. Ahí te tendría que coincidir en el desarrollo del otro. Sí, está bien. Igual, Isabel, esto justamente suple ese famoso horror de la fecha de alta que a veces había algún aumento o no. Con esto te queda armado, te va a salir hasta la reconstrucción para atrás. O sea, con Jauri hemos buscado hasta fechas de adquisiciones y alta con un aumento y te lo reconstruye perfecto desde el primer día, desde la fecha de adquisición. Entonces en la rectificativa del promedio está el tema. Sí, porque es lo más importante que ahí sale la PUP6PAD. Es pasar la base de que esta reconstrucción salga bien. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Lo que puede hacer que no coincida también es cuando son pensiones o invalideces y que esa pensión invalideces, que es vieja, esté en capitalización. Sí, porque el sistema lo va a tomar como que el sistema lo toma como reparto puro y a veces te da la mínima cuando la persona cobra menos del mínimo o a lo mejor también tanto sea como para la PBU, como para una jubilación como esta, que nosotros tenemos una adquisición del 2003. Si esta persona también hubiera estado en capitalización, vamos a suponer que la persona cobra en el PBU, PSE y PAD 900 pesos. En septiembre del 2004 tiene un aumento del 10% porque la persona cobra menos de 1.000. Pero si está en capitalización y se le suma lo que está cobrando de capitalización y a lo mejor es la que cobra en total PBU, PSE y PAD más la capitalización 1.100, el aumento del 10% de septiembre del 2004 no va, no lo recibió el hombre. Y el programa, como no sabe cuánto cobra capitalización, el programa te da del 10% de aumento. Entonces también puede ser por eso que a veces cuando uno pone a ver procedimiento normal, también puede ser que no coincida por esa razón. Porque en el 2004, por ejemplo, te daban el 10% de aumento para los que cobran menos de 1.000, pero si cobra capitalización ya supera los 1.000 y el programa te lo da igual porque no sabe cuánto cobraba de capitalización. Entonces puede ser también que a veces no coincida con lo que está cobrando. Por eso tienen varias opciones para arreglar y conciliar con el rubro histórico. Empezar a cargar el primero con los aumentos, le van dando Enter y si los centavos les cambia, ahí vuelven a cambiar el centavo y le siguen dando Enter. Y la otra es que si la PU y PSE y PAP está bien calculada, les va a coincidir con este caso. Pero el secreto es rectificar el promedio dependiente y el promedio autónomo. Y después si quieren, como me preguntaba Isabel, hacer después el desarrollo de la vera administrativa hoy, el administrativo con la retroactividad, se van al alta y lo chequean si coincide con el de ANSES. Perdón, ¿se acuerdan la semana pasada? Yo consulté por una adquisición del derecho del 2008. Sí, bueno, pero eso no lo conté, Mola. De los tres resoluciones... No, no, por eso no, pero le encontré una vuelta. Le encontré una vuelta. Sí. Porque a pesar que le aplicaba la resolución 06, no coincidía, teníamos diferencia en el haber de alta, teníamos diferencia. Entonces lo que hice fue ponerle fecha de adquisición del derecho a la fecha de notificación, que era... Sí, a veces coincidió, a veces nosotros inclusive... Coincidió todo. Sí, a veces, porque a veces también yo le he puesto la fecha del alta, la adquisición, que es una sola resolución ya. A veces coincide, a veces no coincide. Bueno, en ese caso... Por eso no decimos que lo hagan con la fecha de adquisición, porque no... Sí, y por eso... Y otras no. Entonces, bueno. Bueno, gracias. Probamos esto, ¿eh? Sí. Y, bueno, y otra cosa que Jaure me dijo que, bueno, que lo va a terminar próximamente, va a armar para que puedan traer un Excel con las remuneraciones, ¿eh? No, con las remuneraciones, no con el RUB. Perdón, con el RUB. O sea, que ustedes lo puedan cargar en un RUB. Claro. Y traerlo para que se los ponga acá, ¿eh? Si ustedes lo cargaron en un Excel. Le falta terminar de armar algunas validaciones, porque, a ver, para traer algo así es lo que me explicaba él. Hay que hacer validaciones para que si le falta un mes no se arme lío, que la fecha inicial de pago y la de corte tiene que conciliarse. Entonces, bueno, le faltan un par de validaciones, pero ya están trabajando en eso para que el que le guste trabajar en un Excel lo pueda pasar y sumar directamente lo hacia afuera primero y después se lo pasa al programa, ¿eh? Así que, bueno. Y siempre que quieran cargar en forma manual, sí o sí tienen que poner, generar una tabla para cargar manualmente o haber esparcimiento normal y después describen arriba. Porque ya me ha pasado, porque me llamó una subductora hoy, que ella nos genera una tabla, carga el primer mes y el año y después, claro, le da Enter y no le pone el mes siguiente y el año. Le tira error el sistema. Entonces, sí o sí tienen que generar la tabla a lo que ustedes quieren cargar en forma manual, ¿eh? Claro, claro. Tiene que estar el mes y el año y después va a quedar todo en cero y ahí empiezan a cargar, ¿eh? Igual eso ya estaba en un video anterior, entonces, bueno, lo repito porque es lo que me reclamó una suscriptora hoy a la mañana. Así que, bueno, no sé, ¿tienen alguna consulta sobre el tema de la carga de percibido? Si lo podemos repasar otra vez. Decime que volvamos para atrás, que lo repasaré. Tienen acá la pantalla de remuneraciones. Sí. Entonces, ¿ves que acá dice promedio ANSES? ¿Eso es nuevo? Entonces. Relativamente nuevo, sí. Por eso lo estamos explicando por si no lo vieron. Entonces, acá el promedio de ANSES, así como rectifican cuando hacen el cálculo de cómo lo hace el ANSES, que ustedes ya lo saben hacer y rectifican el haber de ANSES, acá arriba del mismo no es que hay un casillero que dice promedio rectificado. Directamente arriba del que le calculó el ANSES, se lo cargan ustedes como el que dice la resolución. Y después, cuando van al resultado acá, tienen que mirar que les va a dar la PBU, ve que dice PBU ANSES, PCIPAP ANSES. Ahí le calculó la PBU, PCIPAP, administrativa. Que eso también después se lo pasa cuando van acá, en el percibido, se lo va a trasladar acá también. Ah, perfecto. Por las dudas, así lo chequean. Cargarlo ahí, cargar ahí. Se lo carga automáticamente el sistema esto. Claro, pero digo, si no hacemos nada de lo anterior, y acá cargamos el original de la resolución. También, si quieren acá, también pueden cargar, esto también lo pueden modificar ustedes si quieren, si lo tienen. Lo modifican ustedes, ponen la PBU, PCIPAP original, si lo tienen. Como hacían hasta ahora. Como hacían antes, ponen haber precipitado normal y se fijan si coincide o no con el RUP. Lo que pasa es que hemos probado que, trabajando con ese promedio de ANSES, nunca falla. De la otra manera, cada 2x3 tenían problemas. Porque la bar de alta, como dijo Isabel, no era el mismo que a la fecha de adquisición. Claro, porque no tienen la fecha, no tienen el de la adquisición. Aguárdenme un minuto, al que me llamas, Jaurín. Sí. Pero bueno. De esa manera, ustedes pueden reconstruir casi en un 90 y... No quiero ser exagerado con un 99, pero en un 95% de las veces les va a reconstruir el percibido sin problemas. No, si no, yo lo que hacía, buscaba el primero y lo cargaba manual, aplicándole los aumentos, le daba enter, enter, enter... No anulamos ninguna de las opciones anteriores. Solo estamos agregando para el que les sea más cómodo. Pero les puedo asegurar que si se acostumbran a trabajar con ese sistema, el promedio, les va a andar muy bien. Y a continuación. No. No.